¿Cómo están amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, espero que todos estén muy bien, que estén tranquilos, que estén en casa y que estén bastante cómodos para conocer al nuevo Hyundai Elantra, la séptima generación de este vehículo. El modelo más vendido de la marca se renueva por completo con un carácter más deportivo y también con mucha más tecnología. Este nuevo Hyundai Elantra recurre a un diseño más afilado con líneas rectas bien definidas, destaca la nueva parrida frontal con diseño de joya paramétrica, nuevo diseño de faros delanteros y también posteriores y en general un aspecto más dinámico y agresivo. Cuenta con una nueva plataforma más ligera y resistente que promete ofrecer mayor seguridad y también un comportamiento más ágil. El interior también se renueva por completo con un diseño enfocado en el conductor, en parte bastante minimalista y también con diferentes espacios de almacenamiento para hacerlo un poco más práctico, un poco más versátil. Hyundai afirma haber utilizado mejores materiales y también mejor nivel de acabados. También han incorporado iluminación ambiental con hasta 64 tonos diferentes. Destaca el nuevo diseño de volante como también dos pantallas de un poco más de 10 pulgadas unidas, que es una sola pieza de cristal, en donde se sitúa el tablero de instrumentos, con un nuevo sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay, Android Auto y también un nuevo sistema de reconocimiento de voz que permitirá controlar muchas funciones del vehículo como el encendido, apagado, sistema de climatización, entre otros. En bloque de seguridad, al menos ambas versiones que han presentado cuentan con el sistema Smart Sense, que incluye frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento en carril, sistema de alerta de detención al conductor y otros sistemas que ayudarán a prevenir cualquier tipo de colisión. Hyundai ha presentado este nuevo Elantra con dos motorizaciones. La primera, un 2.0 a gasolina, naturalmente aspirado, con 4 cilindros de ciclo Atkinson multipunto, que genera 147 caballos de fuerza y 178 Nm de torque, asociado a una transmisión automática continuamente variable. La segunda opción es híbrida y cuenta con un motor 1.6, naturalmente aspirado, con 4 cilindros de ciclo Atkinson e inyección directa, el cual estará acoplado a un motor eléctrico que puede ofrecer 32 kW y está alimentado por una batería de polímero de iones de litio con 1,32 kWh de capacidad situada debajo de los asientos traseros. Este conjunto generará 139 caballos de fuerza y 264 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades de doble embrague. Es probable que en Europa se comercialicen motores desde 1.4 hasta 1.6 turbos, superando los 200 caballos de fuerza y que tengan opciones de caja manuales o automáticas de 6 velocidades. Esperamos verlo por aquí el próximo año si es que todo sale bien con un muy buen nivel de equipamiento, sobre todo en lo que es seguridad. Así que amigos de Inside Autos, comenten en la parte de abajo qué tal les parece este nuevo Hyundai Elantra, el diseño exterior e interior, qué versiones podría traer Hyundai a Perú, qué motorizaciones, caja manual, automática y sobre todo el nivel de equipamiento. Espero que les haya gustado este video, de ser así no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba, suscribirse al canal si es que no están suscritos y estén atentos que esta semana se vienen más videos. Hasta la próxima.